Cansado de la invasión de sagas vampíricas, el escritor mexicano Jaime Alfonso Sandoval dedicó cinco años a escribir la trilogía Mundo Umbrío, pensada en el público lector juvenil. La Venganza es el último libro de la saga en donde el mundo umbrío se encuentra debajo de la Ciudad de México. Yo lo que hago es rescatar los mitos vampíricos y explicarlo. Yo dije, bueno, no puedo volver a hacer la misma historia una y otra vez, que todo el mundo diga, ah, pues es Crepúsculo a la mexicana, era justo lo que no quería. Dije, lo que yo voy a hacer es algo que no hayas visto en ningún otro libro, como las intimidades de los vampiros. O sea, las intimidades de que sus relaciones de pareja, sus relaciones de familia, los niños, cómo se crían, su civilización, lo que nadie dice jamás. Entonces yo empecé a creer toda una, digamos, una civilización alterna, justo con esto, con los vampiros, usando mucho humor negro. En total son más de 2.000 páginas de historia, o sea que es bastante grueso, pero los lectores ahí poco a poco lo que tengo que estar haciendo es ir conquistando lectores. Es un medio muy complicado, muy difícil, sobre todo para un autor mexicano poderse posicionar. No tenemos la película, no traes la serie de televisión. Todo el mundo me dice, ¿y cuándo sale la película? Yo digo, bueno, si me prestas 200 millones de dólares empezamos a producirle, es muy complicado. Con información de Ana Karen Alvarado y Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.